Concretez, Atuntaki, concretos estructurales para tu construcción, producción y comercialización de hormigón premezclado, confía en el mejor equipo, invirtiendo con seguridad, confianza y excelentes resultados. Hormigones para toda obra civil, alisados de pisos industriales, asesoría profesional continua, Concretez, nueva planta sucursal, Atuntaki, sirviendo a la provincia de Inbabura, Panamericana Sur y calle Santa Berta, frente a Adelca, teléfono 2-908-072, Concretez, Atuntaki.